Hola, ¿qué tal, Peña? Buenos días, bienvenidos a un nuevo vídeo y vamos a ver el error, el fallo este típico que da de que los motores han alcanzado el nivel máximo y demás y hace que muchos Mavic Mini se caigan. Parece que es una tontería, pero está ocurriendo bastante. Entonces vamos a cambiar las helices, primero una y luego la otra, y veremos qué pasa y cómo se comporta el aparato. Yo tengo aquí un juego todavía, y a ver qué pasa. Y si no... Son estas. Y tornillos nuevos, pues acaso, no... Como ya sabéis por algún vídeo que he subido, yo el aparato lo uso mucho en montaña. En barranquismo, en senderismo, en alta montaña y demás. Y la versión 0.5 no me gusta nada porque ya has visto lo que pasa, que con un rocecito que tenga el hélice, te da un problema y te causa un estrago bastante bueno, ¿eh? Y el único motivo por el que estoy haciendo esto es para probar unas aplicaciones de móvil que son compatibles con algunos DJI, en particular dos de los que tengo, este y el Phantom Standard, que le dan, por ejemplo, el Follow Me al Mavic y al Phantom 3. Y la opción de simular FPV, ¿no? Es simular porque son unas gafas esas de 3D, de realidad virtual, baratas, donde pones el móvil dentro. Y entonces quiero probar esas funciones, voy a hacer unos vídeos y comentarlo, y, bueno, y aportar algo más de información. Entonces me exige esas aplicaciones que la última versión que tenga el aparato sea la 0.5. Bueno, la 0.5 no, la última. Lo que me exige esas aplicaciones es que tenga actualizado a tope el firmware del aparato y del mando. Así que lo voy a hacer, lo estoy haciendo por eso, y ya de paso, pues, para que lo veáis. Bueno, a ver. Bueno, ya, 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 ya. Bueno, ya, 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 ya. Bueno, entonces me estoy dando el mismo error, ¿eh? Me estoy quedando el error de las hélices, con lo cual quedaré marcado también el motor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, voy a cambiar la otra que me queda ahí un juego y ya las empatejamos. Gracias por ver el video. Este está ardiendo, ¿eh? Este está ardiendo. Antes estaba ardiendo este y ahora arde este. Así que vamos a cambiar las narices. Gracias. Lástima no tener un termómetro digital de esos de pistola, ¿eh? Para ver la temperatura. Pero bueno. Pues quitamos. Y también le ponemos los tornillos nuevos. Vamos. 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 Y ahora vamos a desbloquear. Y tiene que ser recto, ¿eh? Si no estamos jodidos. Vamos. 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 Vamos.